Hola compañeros y compañeras Bueno, he tenido otro regalo adelantado de cumpleaños Esta vez de mi mujer Y no ha sido más que esta navaja de aquí Una Victorino Switch Sam De 7 capas No, de 6 capas Yo tenía una Switch Sam de 10 o 12 capas Que se me ha perdido, no sé dónde estaba Y como estoy muy pesado con la Switch Sam Pues mi mujer me la ha regalado por el cumpleaños Entonces, os la voy a enseñar un poquito Muchas funciones, claro Tiene las típicas pinzas de Victorino Que todos conocemos El palillo El sacacorchos Que va muy bien Junto con el sacacorchos Tenemos, como ya sabéis Ya, se me ha caído Aquí está El alfiler Que va aquí metido En la cacha Y luego, empezando por la parte de arriba Que serían los... Para mí, las Victorinos traen siempre las herramientas principales Hojas de filo, abrebotellas y demás Por este lado Y en la parte de atrás es, como digamos, lo menos utilizado Que suele venir siempre el punzón escariador Y el sacacorchos O en algunos viene un destornillador filis Pero siempre es como lo que menos se usa por un lado de las cachas Entonces, aquí sacamos Lo primero que tenemos Es como una especie De formón chiquitito ¿Vale? Esto no es un destornillador Está afilado y es un formón Para trabajar la madera Luego sacamos el siguiente Y esto, sí Es un destornillador chiquito Esto no está afilado Aunque no puede servir para hacer también Alguna cosilla Pero no está afilado Luego tenemos Este gancho Por cierto En los comentarios Ponerme alguno Las utilidades que le deis a este gancho Porque yo hay más utilidades que Pues si una bolsa que llevo Pesa mucho Cogerla Meto aquí el asa de la bolsa Y oye Pues en vez de que se te clave la bolsa Con esto lo llevas mucho mejor Quitando esa utilidad No sé qué más utilidades se le puede dar Luego tenemos El típico Punzón escariador De Victorinos Muy conocido Este le trae Multitud de navajas Se me está acabando la batería Así que a lo mejor tengo que hacer un corte Pero bueno Voy a intentar Seguir todo el vídeo Y el tiro Tenemos Por el lado de las De las funciones Que os digo yo Que son las más usadas Tenemos El típico Abre latas Con el destornillador Chiquito Por este otro lado En la misma En el mismo raíz Por así decirlo La misma capa Tenemos Abre botellas Pela cables Y destornillador Ancho El típico también Que suele venir En muchas navajas Victorinor Ahora Esto Ya no lo suelen tener todas Unos alicates La verdad que Grandecito Al tamaño de la navaja Son grandes Y yo creo que hacen bien su función Luego tenemos Unas tijeras También bastante grandes Y estas tijeras Sí que son muy afiladas Yo tengo una Una Evo De Victorinos También Y las tijeras Son más chiquitas No son tan grandes Como las que trae Esta navaja Luego Seguimos Con una lima Tienen lima por un lado Lima por el otro Por aquí también Hace un poco de lima Incluso por aquí arriba Y esto Que hace punta Se puede utilizar Como destornillador De estrella Igual que viene En Lederman Usar esta punta Como destornillador Luego tenemos La hoja principal Típica hoja De Victorinox Bueno Aquí estamos De nuevo Al final No me ha respetado La batería De la cámara Poder terminar Con la Revisión De la Titorinox Pero bueno Como no sé Por dónde se ha cortado Voy a empezar Por la última capa Que había enseñado De nuevo Que era la de Aquí está La de la lima Que como os decía Tiene lima Por un lado Por el otro Por el borde Y luego a mayores Este pico Que nos hace ahí Nos vale para Los destornilladores De los tornillos de estrella Igual que Que en las Lederman Luego tenemos La pedazo Sierra De Victorinox Que va Fenomena Ahí la tenéis Y ya nos iríamos A la hoja principal Y el filo secundario La hoja más Chiquita Así que Hasta aquí La revisión De la Switch De 6 capas Espero que os haya gustado Si en los comentarios Habéis visto Que me he dejado Alguna función De algún elemento Que haya sacado Que haya dicho A lo mejor La función O dos o tres funciones Que pueda tener Y en realidad Tiene más Decídmelo Así vamos aprendiendo Todos Y sobre todo Este gancho Las funciones Que le dais Al gancho Y sobre todo No sé si La mella Que tiene aquí arriba Vamos la mella Eso que sobresale Allá arriba Es simplemente Para Poder meter la uña Y sacarlo De la navaja O tiene también Alguna función Así que Hasta aquí El video de hoy Espero que Que os haya gustado Y muchas gracias A mi mujer Por regalármela Así que Hasta luego Compañeros y compañeras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!